Música Según aparecen, desaparecen. Sus formas y colores armoniosos han servido de fuente de inspiración a las artes. Su aparición repentina es estampa folclórica de cuentos y fábulas sobre nomos, duendes y hadas, conocedores de la naturaleza. Pero el reino fungi es mucho más que mitos y leyendas. En nuestra vida cotidiana, los hongos son sumamente importantes y en los bosques son descomponedores y recicladores de la materia orgánica. Este reino está compuesto por unas 69 mil especies descritas alrededor del mundo, pero los micólogos estiman que pueden llegar hasta los 3 millones y la mayoría está por ser descubierta. Aunque poco conocido, uno de los grupos más fascinantes de los organismos es precisamente el de los hongos. Ni pertenecen al reino animal ni pertenecen al reino vegetal. Sencillamente ellos tienen su propio reino. No obstante, no son muy conocidos a pesar de que han sido utilizados por más de 7 mil años en medicina, en alimento. De hecho, en Puerto Rico se estima que existen como 12 mil especies y aún se siguen descubriendo. Pero ¿cuál es la importancia de estos organismos que mientras para algunos son dañinos, para muchos representan múltiples servicios? Los bosques tropicales son ecosistemas complejos. Distinguimos estos ambientes por su exuberancia, por los servicios que prestan y por poseer una gran diversidad de plantas y animales. Cuando hablamos de nuestro bosque nacional, imaginamos sus grandes árboles o su cotorra puertorriqueña, mientras que si hablamos del bosque seco, visualizamos su vegetación achaparrada o la particular fauna que lo caracteriza. En muy pocas ocasiones, asociamos nuestros bosques a ese mundo cautivante, compuesto por una gran diversidad de grupos de organismos que cumplen funciones vitales. Hay mucha información sobre los hongos de Puerto Rico ya disponible, ¿verdad? Hay algo de información, pero todavía nos falta mucho, porque para Puerto Rico no tenemos una guía de hongos de Puerto Rico y eso es una de las cosas que todo el mundo me pregunta, ¿cuándo vamos a sacar una guía de hongos de Puerto Rico? Y eso todavía estamos en proceso de sacarla. Y tenemos que pensar que se han estimado alrededor de 12.000 especies, ¿no? Se estiman alrededor de 12.000 especies en base a la diversidad de plantas que tenemos, porque más o menos se estiman que por cada planta hay alrededor de 6 especies de hongos. Pero para Puerto Rico tenemos más o menos una lista de 3.000 especies de hongos. Ok. Ya debidamente... Ya debidamente identificada. Identificada. Con su nombre y todo. Con la doctora Sharon Cantrell, investigadora de los hongos en Puerto Rico y el Caribe, repasamos la importancia y características de este grupo de organismos. Particularmente, tomamos como ejemplo aquellos que habitan nuestros bosques tropicales. Mira María, tú ves todos estos taludes de tierra que están aquí. Estas áreas son bien buenas para encontrar diferentes especies de hongos. Mira, y aquí tenemos uno. Una oreja de palo, un poriporal, que se caracteriza por tener poros en esta área de aquí, en estas láminas. Hay especies de hongos que cuando uno las raspa producen cierto tipo de leche de diferentes colores. Eso pues me puede ayudar a identificar la especie. De unas 3.000 especies de hongos ya enlistadas para Puerto Rico, alrededor del 23% son endémicas. Son de aquí, un porcentaje bastante alto para una isla tan pequeña. Qué lindo ese hongo. Yo nunca había visto esos hongos amarillos. Sí, ese hongo pertenece al grupo de los hongos de coral. Probablemente es el género clavulina. Los hongos son espectaculares María, porque en los hongos tú encuentras tantas formas. Pero uno tiene que tener el ojo bien adiestrado. Tienes que tener el ojo bien adiestrado. Porque los confundimos. Los puedes confundir con una fruta, con una hoja. De hecho, antes me decían la flor de tierra. La gente que desconocía sobre los hongos le llamaba flor de tierra, porque parecen flores saliendo de la tierra. Y la cantidad de colores, tú encuentras todo el espectro de colores en los hongos. Blanco, crema, amarillo, anaranjado, rojo. ¡Bello! Son bellísimos, son bellísimos. Mira, y le voy a tomar una foto. Porque de verdad que está muy bonito. Como resultado de sus mecanismos de dispersión, los hongos pueden ser encontrados en todas partes, colonizando una gran diversidad de sustratos. Algunos se alimentan de materia orgánica muerta, mientras que otros, de materia orgánica viva. Los hongos pertenecen al reino fungi, o sea, que tiene su propio reino. Y los hongos son organismos heterotróficos, o sea, que tienen que obtener el alimento de la materia orgánica, ya sea materia orgánica muerta, o organismos vivos. O sea, que tenemos organismos aprofíticos, que son los que se alimentan de materia orgánica muerta, y organismos parasíticos, que se alimentan de la materia orgánica viva. Los hongos llevan a cabo una gran cantidad de servicios para nosotros, el ser humano. Por eso es que mi camisa, si podemos ver aquí, dice, ¿can you imagine living without them? ¿Por qué? Porque los hongos nos producen medicina, nos producen alimentos, descomponen la materia orgánica de nuestros bosques, y sin ellos no vamos a poder existir. ¿Cómo se reproducen los hongos? Se reproducen por medio de esporas. Y hay dos tipos de esporas, esporas asexuales y sexuales. Yo siempre recibo esta pregunta cuando hablo con personas, ¿cómo va a ser que los hongos se reproducen sexualmente? Pues sí, los hongos tienen su partner. Tienen que encontrar su pareja apropiada, igual que otro organismo vivo, para poderse reproducir, y producir esa cetita, ese cuerpo fructífero que podemos ver, que es lo que vemos del hongo principalmente. Y en ese cuerpo fructífero vemos esporas. El ciclo de vida de un hongo se puede dividir en dos fases. La vegetativa, en la que descompone la materia orgánica y coloniza el sustrato, y la fase reproductiva, o en donde produce gametos que resultan, por ejemplo, en las sombrillitas o setas que apreciamos a simple vista. ¡Qué chiquitito es ese! Sí, mira María, este es un hongo del grupo de los marasmios. Y este hongo en particular es bien interesante, porque este hongo es un descomponedor de la materia orgánica, y aquí podemos ver el ciclo de vida completo del hongo. Todo esto blanco que vemos sobre esta hojarasca es el micelio del hongo, y es la fase vegetativa, donde el hongo está descomponiendo estas hojas que están aquí. Estas hojas todas están pegadas, y esa es una de las funciones más importantes que realiza este grupo de los marasmios, que es que agarran toda esta hojarasca y la mantienen en su lugar. Si no ocurriera esto, cuando cae mucha lluvia y es correntía, todas estas hojas se lavarían y expondrían ese suelo. Y estos hongos evitan y ayudan a evitar la erosión, así que es algo bien importante para nuestro ecosistema. Como estaba diciendo, la otra fase de vida del hongo es la fase de producir su cuerpo fructífero, que es esta cetita que podemos ver aquí. Y aquí se producen las esporas, y esas esporas se liberan y son dispersadas por medio de las corrientes de viento. La lluvia y los animales también ayudan a dispersar las esporas de algunas especies. Otras requieren de la ayuda de los insectos. Uno de los grupos más interesantes son los hongos apestosos del orden falales, que poseen una gran diversidad de formas. En Puerto Rico los encontramos en todos los bosques, menos en el enano. Estos producen un olor desagradable y fuerte, que les presta su nombre común y que atrae moscas y otros insectos, que servirán para transportar las esporas en sus patitas. ¡Gracias!